Bienvenido al presente contacto en directo cuando son las 5 y 15 minutos de la tarde. A esta hora tenemos en la línea telefónica del Ministro del Pueblo Popular para la Energía, Néstor Reverol, y queremos que nos ofrezca un balance acerca del servicio eléctrico en el país. Ministro, buenas tardes, le escuchamos. Sí, muy buenas tardes. Saludos a todo el pueblo de Venezuela. Bueno, nos encontramos aquí en el Centro Nacional de Despacho, monitoreando una perturbación que tuvimos en el Sistema Eléctrico Nacional. En el día de hoy queremos informar al pueblo de Venezuela, que tuvimos una afectación en la suestación El Junquito, en donde se presume una descarga atmosférica, ya que fueron afectados los pórticos de las líneas Barbecho-Junco de 69 KB. Esto motivó una perturbación en el sistema a nivel nacional y se vio afectado parte de la región capital, lo que hemos llamado el sureste de la capital, La Guaira y parte del estado Miranda. Ya afortunadamente queremos informar que hemos recuperado la totalidad de la carga en la región capital, y debido al esquema de sobretensiones, se vio afectado el estado Falcón, que ya está recuperado en un 100%, el estado Táchira en Mérida, que ya tiene ya un 80% de recuperación, y el alto apure. Nosotros estamos monitoreando para garantizar la estabilidad del sistema. Tenemos un aviso meteorológico número 1, que salió a las 2 y 30, informando pues que la onda tropical número 28 va a afectar con lluvias torrestiales en la región centro-cotera, y, por supuesto, esta onda tropical 28, que está pasando por el territorio del país, activa la zona de convergencia tropical, produciendo tormentas eléctricas. Por lo que presumimos que esta afectación se debió, debido a una descarga atmosférica, ya los equipos de mantenimiento, y el gerente general de transmisión se encuentra en la suestación de Junquito con todos los equipos y las cuadrillas necesarias para corregir esta afectación en las próximas horas y continuar con la franca recuperación de la totalidad de la carga. En estos momentos también estamos en proceso de recuperación lo que llamamos el sector en Junquito, la colonia Tobar, y garantizar pues la estabilidad nuevamente del Sistema Eléctrico Nacional. Ministro, ¿y se podría decir a qué hora o cuándo se espera que pueda estar restablecido al 100% el sistema de energía eléctrica en estos estados afectados? Bueno, estimamos aproximadamente una hora, calculamos nosotros. Ya estamos ya sincronizando las unidades, normalmente con el sistema de sobretensión se disparan las unidades de generación termoeléctrica, ya tenemos levantada toda la generación termoeléctrica de la región capital, y ya estamos ya sincronizando las unidades en el suroccidente del país. Bien, agradecemos al ministro Néstor Revero, al ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, quien ofreció un balance acerca del resultado de alguna afectación eléctrica en estados del país como resultado de las lluvias en las últimas horas. Con esta información nosotros vamos a despedir este contacto de Último Minuto.